Cuando deseamos realizar la limpieza de energías negativas y despejar nuestros espacios de estas frecuencias energéticas nada positivas, es muy importante llevar al cabo la limpieza de casa o negocio de acuerdo a las energías de la cabra de madera 2015. Inicie el procedimiento aplicando el contenido del aceite marcado en la botellita número 1 sobre todo tu cuerpo hasta los tobillos con movimientos circulares y suaves. El aceite se absorberá por tu piel y creará una capa de protección en todo el entorno energético. Vístete preferentemente con ropa de color claro y cubre tu cabeza con un paliacate, pañuelo o gorra. Es importante que evites usar metales o accesorios durante todo el procedimiento, a excepción si tienes un protector personal 2015. Ahora que estás listo, a fuego directo en la estufa o con ayuda de una parrilla eléctrica, enciendes 6 o 7 carbones de tamaño mediano. Déjalos a fuego lento el tiempo necesario para que los mismos se encuentren encendidos al rojo vivo, asegurándote con ello que no se apagarán durante todo el procedimiento. Sobre un sartén, coloca el plato de aluminio desechable. De esta manera podrás manejarlo de una forma mucho más cómoda y fácil durante todo el proceso de la limpia. Pon sobre el plato de aluminio desechable los carbones que ya se encuentran encendidos al rojo vivo, procurando que todo quede al centro de forma ordenada. Es momento de abrir el puro de hierbas, cuidando que éstas caigan encima del carbón encendido. Una vez que hayas terminado con las hierbas, coloca cuidadosamente las piedras de copal negro sobre el carbón encendido también. Es momento de iniciar el recorrido por toda la casa. Comenzando desde la puerta de entrada principal, caminarás hacia el lado derecho de la casa, procurando ir despejando el espacio con el humo del saumerio, al tiempo que le soplas muy despacio para asegurarte que salga un humo blanco. En caso de que el humo sea negro, quiere decir que hay una pequeña flama. La misma deberá de ser apagada porque lo que nos interesa es el humo blanco para abrir las energías de todo el espacio. Al ir recorriendo toda la casa, ve abriendo las ventanas, puertas, cajones y closets. Pasa por encima de los muebles y de ser posible también por debajo. Recorre cada una de las habitaciones y los espacios del lugar, incluyendo baños, bodega, cuarto de servicio, todo lo que la misma construcción abarque. Al terminar con el espacio interior, es importante que vayas a la puerta trasera en caso de contar con una. Pasa por ahí, por la parte de afuera nueve veces en círculo, de derecha a izquierda el saumerio. Después, hay que repetir la operación con la puerta principal. Cuando hayas terminado con todo este procedimiento, busca un lugar seguro para dejar enfriar el saumerio que acabas de realizar, procurando que el viento no se lleve las cenizas. Cuando ya esté frío, es importante que tapes el plato de aluminio con el domo de plástico que lo acompaña en su empaque original. Ahora, es momento de sacar la piedra de alumbre de color blanco que viene en un empaque. La puedes colocar en un plato chico, preferentemente de color blanco sin dibujos. Ponla bajo tu cama o tu hamaca por tres días a partir del día que has hecho la limpieza. En caso de ser un negocio u oficina, la puedes poner cerca de la caja de dinero o tu escritorio donde trabajas. Una vez que hayas puesto la piedra de alumbre, en un refractario de cristal, vierte la sal de grano que acompaña este paquete y revuélvela con el contenido de la pócima. Con ayuda de una cuchara, preferentemente de madera, mezcla muy bien hasta dejar de manera uniforme toda la sal con la pócima. Es importante que todo se haya integrado antes de dividir en seis porciones que se van a colocar en pequeños platos o refractarios chicos. Los vas a distribuir de la siguiente manera. Los cuatro primeros irán a cada una de las esquinas de la casa o negocio. Recuerda ubicar estas esquinas independientemente de la regularidad o irregularidad del diseño del lugar. El quinto plato lo vas a colocar cerca de la puerta principal de una forma muy discreta y el último irá junto a la piedra de alumbre que has puesto anteriormente debajo de tu cama o hamaca, dejándole ahí también por espacio de tres días. Es momento de ir al cuarto de baño. Métete en la regadera y moja levemente tu cuerpo. Ahora, frótate amigablemente el contenido de las sales marcado con la botellita número 2. Con movimientos circulares, aplícalo por encima de todo tu cuerpo de derecha a izquierda. Al terminar, enjuágate con el agua tibia o caliente y bañate de cabeza a pies con el shampoo contenido en la botellita número 3. Ayúdate de una esponja o estropajo para que hagas más espuma, asegurándote de pasar por todos los rincones de tu cuerpo. Al final, enjuaga muy bien y sécate. Una vez que has terminado de secarte, antes de vestirte, aplica la poción incluida a nivel áurico. Esto es, extendiendo el brazo y rociando por encima del cuerpo de una manera generosa. Vístete con ropa cómoda y recuéstate a descansar al menos de 30 a 60 minutos. Esto es para asegurarte que la energía que se ha movido con la limpieza no se disipe en tu cuerpo de una manera inadecuada. En los días siguientes, aplica la poción después de cada baño habitual por la mañana y por la noche, hasta que el contenido de la misma se haya terminado. Una vez pasados los tres días de la realización de la limpia, recolecta la sal distribuida por el lugar y colócala en una bolsa de plástico y deséchala en la basura. Es momento de ir a tomar la piedra de alumbre, ponerla en una superficie de un sartén y quemarla hasta que se derrita por completo y tenga una consistencia porosa y blanca. Retírala del fuego y déjala enfriar. Conserva esta piedra de alumbre hasta pedir una cita en Fernanda Islas Boutique para que realicemos un diagnóstico final de lo que es la limpia y podamos emitir una recomendación. En caso de que vivas fuera de la ciudad, envíanos las fotos del resultado final a nuestro correo consultas arroba fernandaislas.com.mx